Por lo tanto, Canal 6 de Col Cable no se hace responsable de tales comentarios. El día de hoy vamos a elaborar este lindo carrusel que tenemos acá, mientras nos lo muestran, pues vamos a saludar a nuestra invitada del día de hoy, vamos a saludar a Ángela Ávila, Ángela, me encanta verla. Bien, gracias, muchas gracias por la invitación, estamos súper felices de compartir con todos ustedes y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a usted, lo vamos a correr acá un poquito para que ustedes lo puedan ver. Sí, y vamos a contarles, pues, que aparte, pues, se pone a girar. Tiene movimiento. Exacto. Ángela, este carrusel lo podemos hacer también con muñecos hechos por nosotros mismos, ¿sí? Sí, claro, la idea es, hoy solo traemos una idea y el objetivo es que ustedes se den cuenta que nosotros solamente les hemos puesto botón decorativo navideño, pero, pues, podemos hacer los mismos muñecos hechos en tela, a mano, o poner nuestro estilo, tal vez no deberían ser en pasta, estos son en pasta, los podemos hacer en tela, los podemos hacer en porcelanicrón, lo podemos hacer en papel, o sea, la idea es que echemos a volar la creatividad. Y decorar muy bien toda la temporada navideña, ¿ya están trabajando navidad? Sí, claro que sí, la idea es crear proyectos para que nuestras amigas que se dedican a vender, a comercializar lo que hacemos, puedan empezar desde ahora a trabajar en sus proyectos y así empezar a ofrecer y de este modo ir empezando a recibir ingresos. Durante el programa le vamos a estar mostrando diferentes proyectos que pueden aprender ustedes con Ángela Ávila de Cusiendo con Victoria, tuve la oportunidad de conocerla en la Feria Internacional de Pintura y Manualidades, por eso está el día de hoy. Bueno, Ángela, ¿qué vamos a utilizar para elaborar este proyecto el día de hoy? Claro que sí, nuestros materiales hoy son bien sencillos, vamos a trabajar para la estructura del techo, vamos a manejar lo que va a ser cartón, entonces yo he traído cartón paja, lo podemos trabajar en cartón piedra o en el material que a ustedes les parezca más cómodo, entonces vamos a tener cartón para la parte superior, vamos a tener la estructura, la basecita con la que vamos a trabajar, donde vamos a, esta estructura pues yo la he traído acá y la vamos a armar paso a paso, pero ustedes pues la pueden encontrar en el taller cuando deseen. Aparte de la estructura que vamos a usar, los materiales paño, entonces hemos trabajado paño decorativo, paño lenci, escarchado, que si ustedes pues tienen alguna inquietud, nosotros en el taller con muchísimo gusto lo tenemos para que ustedes lo puedan encontrar más fácil. De los tres colores pues navideños básicos, como les digo, ustedes lo pueden manejar a su gusto, como los materiales que tienen en casa, ahí lo pueden trabajar. Necesitamos tres palitos de pincho y un palito de bolillo. Y las cintas decorativas, que es lo único que necesitaríamos. Y en este caso que vamos a trabajarlo así pequeño, ¿no? Ya si no quieren más grande, pues vamos a utilizar otros materiales para que ustedes elaboren ese proyecto. Bueno, pues entonces iniciemos con nuestro proyecto del día de hoy. Claro que sí, entonces inicialmente solo vamos a arrancar forrando la parte del techo. Esto es un trabajo súper lindo, fácil de hacer, muy práctico, lo podemos trabajar con nuestros hijos. Entonces en el molde, que pues como te contábamos, vamos a obsequiar unos moldes para que ustedes puedan estar atentos al programa y todos los que estén interesados encuentran cómo vamos a cortar la parte del techo del cartón. Entonces poco a poco voy a empezar a poner las piecitas y van a ir intercaladas. Entonces yo las voy a ir haciendo y pues ustedes pueden ir haciéndolo también en casa para que lo puedan ir trabajando. Ahora, entonces fijamos acá, esto como digamos que el cartón no lo podemos coser, lo vamos a pegar. Entonces ponemos bases, punticos guía y ahí vamos haciéndolo. Entonces de este modo usamos la silicona para arrancar y luego con el pegante. Yo trabajo este pegante porque es súper práctico, no hace reguero, no se pone feo. Entonces no mancha tampoco. No mancha y lo encontramos pues en todas las misceláneas. Entonces pega súper bien y no hacemos desorden. Y pues por ejemplo, si quieres trabajar con los niños. No van a tener peligro. No tenemos problema de quemarnos. Entonces es súper chévere. Entonces aquí voy fijando. Luego voy a fijar la siguiente pieza. Es importante que empatemos, que nos quede pues súper perfecto el empate de las dos piecitas. Entonces aquí voy. Ahí ya es consecutivo, ¿cierto? Sí, señora. Yo les quiero mostrar a ustedes acá estos pillameros que ustedes los pueden aprender a hacer con nuestra invitada, Ángela Ávila. Ya les voy a dar los datos, igual ahí aparecen en pantalla. Acá tenemos un pillamero muy lindo en forma de vaquita. ¿Por qué no hablamos qué técnica le aplico acá? Claro que sí. Nuestros pillameros, hemos hecho estas bolsitas que son súper sencillas. Entonces está muy de moda la técnica soft, lo que es faccionado y estas cosas. Nosotras nos enfocamos en lo que es la muñequería contrifaccionada. Y en este camino hemos ido diversificando las técnicas. Entonces la idea es que podamos fusionarlas. En las bolsitas de pillamero, en este caso la vaquita, es algo soft, muy sencillo. Sí. Es un detalle súper lindo que podemos aprender a hacer muy práctico. Hacemos la bolsita. ¿Enseñan la bolsita también? Sí, señora. Y en el molde te entregamos cómo va la medida, cómo la vamos a armar. Y la vaquita. Entonces faccionamos la carita de la vaquita y también vas a maquillar. Entonces la idea es que, pues en este caso, exacto, para que podamos hacer ojitos, toda la carita y afaccionar su trompita. Ahí están los ojitos, que es lo que a la mayoría de personas se nos dificulta mucho elaborar estos ojitos. Vamos a contestar una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Sí, señora. Con Noemí de García. Doña Noemí, ¿cómo me le va? Su merda, mucha, bien, sí, señora. Ah, bueno, ¿qué tal el tema del día de hoy? ¿Ya está listando lo de Navidad o todavía no? No, su merda, no, sino me interesaba que ayer había el programa de repente en el canal 6 de los votos que estaba dando la señora por la tarde y me gustaron. Ah, listo. Entonces hoy ya puedas... Y a mí me gusta mucho el tejido, claro, que yo ya soy una viejita de ochenta y pico años, pero quiero ocuparme en algo, me gusta eso. Ahí tiene para que vaya y haga estas bolsitas, mire, tan bonitas y las puede vender muy bien, ¿no? Claro que sí, son bien prácticas, no tienes que invertir mucho dinero y las puedes vender para un detalle de diario, para un regalo, para... Tienen varios usos. Para los nietos, para que guarden la pijama. Eso yo quería era saber en qué sitio su mujer puede dar las clases y qué día es. Listo, ya le contestamos, muchas gracias por estar con nosotros, que esté muy bien. ¿Me esperas en la línea? No, puede colgar ya el teléfono y antes toma nota de lo que la profe le va a decir. Pero esto sale por televisión o cómo hago para saber eso. Sí, ya, ya, ya le van a dar los dáticos. Listo, profe. Entonces, ¿qué días son las clases? Nosotros tenemos... ¿Qué tienen que llevar? Si les da el kit, ¿cómo lo manejan? Claro que sí, nosotros tenemos atención de lunes a sábado de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Entonces, los horarios los programamos de acuerdo a las personas que quieran tomar. Entonces, tú te acercas a nuestra tienda, nos cuentas qué día quieres asistir y nosotros te programamos. El día que tú asistas, que programes, te tenemos listo todo el kit para que empieces a trabajar con nosotros. O sea, que no es si nos lleva las ganas a trabajar. A trabajar. A aprender y vender estos proyectos tan bonitos. Más adelante les voy a mostrar diferentes proyectos que la profe nos trajo, pues para que ustedes los vean. Bueno, profe, ahí ya lo vio, ya hizo bien la tarea. Ya llevamos la primera parte de la tarea, que es para armar el kiosquito de lo que va a ser nuestro carrusel. Entonces, esta partecita, una a una, las vamos a dejar aquí que nos seque para que quede firme. Y ya ahorita volvemos y la pegamos, la que es cerrarla con la silicona. Entonces, ahora tengo yo la base, como les mostraba hace un momento, que es nuestra basecita que permite que podamos... Que rotele el carrusel. Que sea musical y que gire. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es forrarla. Entonces, voy a tomar una franja que ustedes encuentran la medida en el molde. Entonces, la voy a asurcir para darle un... que nos quede recogida en esta parte. Entonces, eso es lo que necesitamos cubrir para que se nos vea más lindo. Entonces, como les decía hace un momento, es súper práctico para armarlo. Entonces, lo vamos a tener listo. Entonces, agujita e hilo, normal. Recuerden que en la medida de lo posible, todo lo que podamos coser, le vamos a poner. Es mejor, ¿no? Porque le da unos acabados especiales a todos estos proyectos. Vamos a dejar ahí que Ángela aliste el hilo y la aguja. Nosotros hacemos una pequeña pausa acá en nuestro programa Casa Bella TV y ya regresamos. Casa Bella TV Atención, amiguitos. Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! Usted, amiguito, angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Con el cable televisión, canal 6. Aquí, Minutico Kiss y Chispín, los estamos esperando. En el 2018 llega a Canal 6 Comunidad al Día, un programa que estará más cerca de las problemáticas de su arte. Estaremos acompañando sus actividades y conoceremos las problemáticas que tienen en su sector. ¡Denuncia! Respuestas que buscaremos en este nuevo espacio. Comunidad al Día ¿Qué tal amigos del Canal 6 de Colcable? Soy Sigifredo García Sánchez, director comercial de la emisora Vientos Estéreo. Los estoy invitando para la próxima alianza, esta alianza que será con el Canal 6, para todos los televidentes, estar en la información de las noticias con Vientos Informativos y Vientos Estéreo. Ahí estaremos con ustedes, los oyentes y toda la gente que nos escucha a través del Canal 6 de Colcable. Una invitación cordial para que no te lo pierdas próximamente las noticias y la información por el Canal 6 con Vientos Estéreo. Hoy en día, la menopausia no debe ser motivo de preocupación o incapacidad para la mujer. Con el tratamiento de la menopausia, que ayuda al control de síntomas, usted podrá aliviar irritabilidad, ansiedad, estrés, calores y sudoración nocturna. Pida ahora mismo su tratamiento, que ayuda a ponerla en equilibrio. Solicítelo y reciba un excelente descuento. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida el tratamiento para la menopausia de Vital Farming, que sumado a un buen estilo de vida, ejercicio, consumo de frutas y verduras, dará los aportes para el fortalecimiento de su salud. 30% de descuento a las primeras 50 llamadas a nivel nacional. Tratamiento para la menopausia 100% natural y respaldado por la farmacia homeopática nivel 2 Vital Farming, la cual está encaminada a la elaboración y dispensación de productos homeopáticos como fórmulas magistrales y oficinales. Llame ya, facilítese la vida. Vigilado por la Secretaría de Salud. Casa Bella TV Bueno, gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que nos están visitando de Cosiendo con Victoria. Tenemos nuestra invitada, Adriana Ángela Ávila. Perdón, el teléfono es 311-206-1061. 311-206-1061. Vamos a contestar una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, habla con Dora López. Doña Dora, ¿cómo me le va? Bien, muchas gracias. ¿Qué tal el tema del día de hoy? ¿Ya está trabajando una vida? Excelente, sí, ya estoy empezando. Excelente, profesora Ángela. Yo soy alumna de ella y es excelente. Sí, señor. Muchas gracias, Dorita, tan linda. Tiene mucho carisma. Le quiere decir algo, aprovecha la que la tiene ahí, dígale todo lo que quiera. Muchas gracias. Un saludito, profesor, me lastimo mucho. Muchas gracias, tan bonita. Tú sabes que siempre dejas una huella en nuestro corazón. Te esperamos igual en Cosiendo con Victoria. Todas las veces que quieras visitarnos, eres bienvenida. Ah, bueno, profesor, muchas gracias, mi amable. Recuerde que están participando por unos moldes, ¿no? Para que al final, nosotros entregamos los lunes los obsequios, entonces el lunes estamos dando los moldes para que ustedes se elaboren el carrusel, ¿vale? Bueno. Un abrazo. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias por llamar, Dios te bendiga. Te esperamos. Lo mismo, doctor. Muchas gracias. Vale. Bueno, profesor. Hasta luego, que esté bien, gracias. Acá vamos dejando a un ladito. Lo que vamos avanzando. Hasta hace un momento, entonces, teníamos la tirita y la he surcido, porque con esta tirita vamos a forrar el borde de nuestra cajita para que nos funcione la base. Entonces, lo voy a poner acá. Es un surcido normal. Yo sé que es la puntada envolvente que hacemos por todo el contorno, por un solo extremo. O recogido, que a veces le decimos también. O el recogido, sí, señora. Entonces, la idea es que nos va a quedar hacia adentro este recogido y vamos a envolver el contorno de nuestro tarjeto. Ahí lo tenemos. Y ahora voy a hacer lo mismo con un círculo que hemos sacado para hacer el contorno de la base. Sí, señor. Saludos. Dora López Ramírez le manda saludos. Dice, muy buenos días. Selena Moncada también. Lilia Mari Quintero. Están pendientes de nuestro programa. Yor Ladis, Camilo Escobar Vega, Ligia Celis León. Más adelante leemos también más saluditos, Pro. Ay, qué bonito. Muchas gracias por estar con nosotros. Que es un privilegio estar con ustedes compartiendo desde acá, porque a veces sabemos que hay personas que no están en la ciudad o que por alguna situación no se pueden desplazar hasta el almacén. Entonces, qué rico que aprovechen este tipo de programas para que puedan trabajar desde casa. Recuerden que las manualidades son una terapia que podemos elaborar, que nos ayuda a manejar los dolores, las penas. Nos quita tristezas, porque eso siempre les decimos en el programa, profe, porque a veces nos consumen los problemas y las tristezas. Entonces, esto es una terapia maravillosa. Todo lo que tiene que ver con manualidades para que ustedes las aprovechen. Y más si tienen el carisma que tiene la profe, entonces da ánimos de ir a tomar las clases. Tan lindas. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y de verdad aprovechemos. Miren que estamos trabajando materiales súper fáciles. O sea, materiales que encontramos en casa. Claro que sí. Y en este caso yo he traído paño, Lenzi, pero puedes trabajar las telas que tienes en casa, que a veces uno compra telas y guarda y dice yo, ¿qué voy a hacer con esto? Este es un tipo de proyecto que podemos elaborar con materiales así. Vamos a contestar una llamada. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Doña Luz, buenos días. Con Nubiola. Doña Nubiola, ¿cómo le va? Bien, aquí, fiel, pendiente del programa. Sí, señora. ¿Qué tal el carrusel? Muy lindo, hermoso. Y fácil de hacer. Mire que es fácil de hacer. Es como un abre bocas para que ustedes tengan la oportunidad de ir a participar de las clases de nuestra invitada. Les vamos a estar mostrando durante el programa varios proyectos para que se anime y vaya. ¿Quiere decirle algo a nuestra invitada? Sí, que trabaja muy lindo. Que Dios la bendiga. Amén. Muchas gracias. Gracias por tus palabras y te esperamos en el taller. Anímate a hacerlo y nos compartes cómo te queda, porque sabemos que de todas ustedes también aprendemos muchísimo. Sí, uno aprende. Por favor, recuerda la dirección. Ya se las vamos a decir. Está, la dirección es Carrera 53, número 42 a 27 Sur, en el barrio La Alquería. Es muy fácil de llegar porque sirve Transmilenio. Hay bucetas, de todo, hasta en el carro pueden ir. Claro que sí. Bueno, un abrazo. Que estén muy bien. Allá, gracias por la invitación. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Quiero mostrarle, mientras la profe va pegando ahí la, la, a la lata, la tela, esta muñeca tan hermosa, profe. Sí, con esta, es para que ustedes vean que con esta base, con esta técnica de, de soft, ustedes pueden elaborar estas muñecas navideñas, si quieren, la, acaso puede hacer una mamá nobel, ¿cierto, profe? Claro que sí. Sí, nosotras, como te decía hace un momento, nos hemos enfocado en lo que es la técnica soft, muñequería country, faccionada. Es decir, tomamos la técnica que veníamos trabajando durante todos estos años, los muñecos que todas sabemos hacer, y lo que hemos hecho es fusionar la técnica soft. La técnica soft es una técnica que lleva como 50 años, lo que hacíamos con figuras, que hacíamos con círculos y faccionábamos y sacábamos un conejito. Entonces, eso mismo lo hemos venido haciendo a nuestros muñecos para darles expresiones. ¿Usted les enseña todo, todo, todo? Claro que sí. Además que en el taller encuentras unas plantillas con las que maquillamos los ojitos. Entonces, hay señoras que me dicen, no, es que yo tengo 70 años y nunca he pintado. Entonces, es increíble ver cómo ellas mismas lo pueden hacer. Entonces, tú solamente tienes que comprar la plantilla. Recuerda que nuestros muñecos transmiten lo que hay en nuestro corazón. Entonces, eso es lo que buscamos, que tú tengas cómo expresar lo que hay dentro de ti. Y esta muñeca te permite hacerlo. Es una muñeca súper linda. Está muy linda, la voy a dejar acá. La hemos usado de costurero, la hemos enseñado. Entonces, cuando tú quieras aprender a hacerla, te esperamos en el taller para que nos visites y puedas ir a hacerla con nosotros. Listo, profe. Les vamos a mostrar, ¿esta es una miquita? Sí, señora. Es una miquita que hemos faccionado. También está maquillada y también la enseñamos en seminario. Entonces, cuando tú quieras, te animas, nos visitas y te inscribes para que la elabores. Aprendes a hacerla paso a paso, a faccionarla, a maquillarla. Y es una muñeca que no es netamente navideña. Están súper de moda el tema de las muñecas, muñecas de trapo. Entonces, aprovechemos que las podemos aprender a hacer y que no solo nos sirve para hacerlas nosotras, sino también para tener un ingreso. Es un regalo súper lindo para nuestras niñas. Todas queremos tener una muñeca de trapo sin importar la edad. Mira sus paticas tan hermosas. Y si vieron los piecitos, es que yo quité lo que tenía aquí para que le vieran bien los piecitos. Están preciosos. Y ustedes, como ya les estaba diciendo, Ángela, ustedes pueden elaborar no solamente estos proyectos, sino durante el programa les vamos a estar enseñando muchísimos más. Es para que ustedes se animen y vayan a participar de esas clases. Bueno, ahí la dejé trabajar un ratico. Claro que sí. Aquí estoy con la silicona pegando lo que no nos une la tela, que no nos une la aguja y el hilo. Entonces, solamente voy a poner un puntico acá. Sí. Voy a poner acá la silicona con mucho cuidado, que ni nos quememos ni hagamos reguero. Y acá ya lo termino de unir para que nos quede bien apretadito. Profesor, este proyecto lo podemos vender muy bien ahorita para la temporada navideña. Sí. Lo importante es que ustedes vayan, se capaciten y pues tengan la oportunidad de aprenderlo y enseñarlo, venderlo, que es lo más importante. Y por qué no enseñarlo también a los niños, que es importante. Claro que sí. Eso lo podemos aprovechar. Ahorita que ya casi se llega la semana de receso, entonces empiezan nuestros niños, ¿qué hago? ¿qué hago? Entonces aprovechemos que están ellos ahí y hagamos terapia con ellos. Entonces pongámoslos a hacer manualidades. Y además que mira qué emocionante que tú puedas decorar tu casa con obras hechas por ellos mismos. Eso es súper motivante para ellos. Claro que sí. Y podemos además descubrir sus talentos, porque a veces no sabemos nuestros niños qué talentos tienen de pronto para la pintura, para la manualidad. Y está súper bien que aprendan algo adicional de lo que aprendemos en colegio. Entonces ahí las animo. Este proyecto, por eso hemos traído este proyecto que es tan sencillo, para que se animen a hacerlo. Les está mandando saludos Ligia, Celi León, dice buenos días, saludos desde Arauca. Ay, muchísimas gracias. Saludos también de Sandra Bravo. Tenemos acá también, a Miriam Aguilar Parra, Caterina Olaya Doncel. Ahí les vamos, durante el programa vamos enviando saluditos a todas nuestras fieles televidentes y los seguidores que nos ven a través de Facebook. Un abrazo para ustedes también y pueden aprender todos los días de la mano de nuestros invitados. Claro que sí, la idea es que pongan en práctica lo que tenemos acá y que además fusionen las técnicas de lo que más les gusta, porque a veces no todo lo que traemos lo debemos hacer igual. La idea es que ustedes puedan aprovechar el material que hay en casa. Transformarlos. Y que puedan fusionar lo que aprenden y sacar sus propias creaciones. Concepción Celina Castillo también le dice un proyecto muy hermoso, saludos desde Cincelejo. Ay, qué bonitas, muchas gracias. Sabemos que hay muchas personas y como les decía, ese es el objetivo de este tipo de programas, que ustedes que no pueden estar acá, que no nos pueden visitar, se valgan de estos videos, que los pueden ver, los pueden repasar y puedan elaborar sus propios proyectos. Aquí ya tenemos la base inicial y ya vamos a poner para la base que viene sobre, donde vamos a ubicar todo nuestro contorno. Los acabados son importantísimos, entonces acá nos está enseñando bien Ángela el paso a paso para que ustedes también lo aprendan a elaborar. Ana Rosa Ávila la manda a saludar, dice buenos días, Caterin, dice buenos días para todos, les deseo que tengan un lindo día lleno de muchas bendiciones. Qué bonita. Ana Rosa Ávila dice, doña Luz Mila, saludos especiales desde Madrid, Cundinamarca, también le mandan saludos. Muchísimas gracias. Ahí tenemos varios saludos de nuestros televidentes. El fuerte no es acá la televisión, nos ven muchísimo a través del canal 6 de Colcable, así que un saludo para todos ustedes que sabemos que ya están compartiendo nuestra señal con varias personas, le están diciendo que el programa va en vivo para que aprendan diariamente, entonces muchísimas gracias para ustedes también. Vamos a dejar que Ángela siga cosiendo un poquito ahí, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Casa Bella TV. Regresa Pensamiento Libre. Hola Caterine, ¿cómo le va? Hola Alfonso, bien, gracias, muy contenta de empezar este nuevo programa que tratará los hechos más importantes de Colombia y el mundo, este programa de opinión. Lo primero que vamos a hacer es hablar de democracia Caterine, porque la democracia es la que nos permite pensar, hablar, disentir de las otras personas e incluso de nosotros mismos. Claro que sí, también tendremos análisis político, social y cultural, no se lo pierdan todos los martes y los jueves a partir de las 8 de la mañana. Así que los esperamos en sus hogares. Muy amables, ya volvemos. Hoy en día la menopausia no debe ser motivo de preocupación o incapacidad para la mujer. Con el tratamiento de la menopausia que ayuda al control de síntomas, usted podrá aliviar irritabilidad, irritabilidad, ansiedad, estrés, calores y sudoración nocturna. Pida ahora mismo su tratamiento que ayuda a ponerla en equilibrio. Solicítelo y reciba un excelente descuento, llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida el tratamiento para la menopausia de Vital Farmer, que sumado a un buen estilo de vida, ejercicio, consumo de frutas y verduras, dará los aportes para el fortalecimiento de su salud. 30% de descuento a las primeras 50 llamadas a nivel nacional. Tratamiento para la menopausia 100% natural y respaldado por la farmacia homeopática nivel 2 Vital Farmer, la cual está encaminada a la elaboración y dispensación de productos homeopáticos como fórmulas magistrales y oficinales. Llame ya, facilítese la vida. Vigilado por la Secretaría de Salud. En el 2018 llega a Canal 6 Comunialdi, un programa que estará más cerca de la de las problemáticas de su barco. Estaremos acompañando sus actividades y conoceremos las problemáticas que tienen en su sector. Denuncia. Respuestas que buscaremos en este nuevo espacio. Comunidad al día. Casa Bella TV. Listo, nosotros seguimos acá con nuestro programa. Está hoy enamorada de este carrusel, profe, está fácil de hacer. Súper práctico. No es complicado, muy práctico y los niños lo pueden trabajar. Esa es la gran ventaja que si ustedes quieren llevar ahorita con la semana de receso, es en octubre, ¿no? Pueden llevar a los niños a que les haga el carrusel para que ellos mismos decoren su pesebre, los que hacen el pesebre o decorar simplemente una mesita de noche con él, se va a ver muy bonito. Sí, señora, sí, además que es un proyecto que es muy práctico de hacer y muy fácil de vender. ¿Por qué? Porque es muy pequeñito, entonces para decorar un escritorio, una oficina, está súper lindo, entonces yo solamente lo voy a poner y va a ser para una recepción, o sea, es muy fácil de vender. Y además lo que les decíamos hace un ratico, tú lo ves acá con botón decorativo y se ve lindo, pero si tú le elaboras los muñecos te va a quedar más lindo. Listo, profe, mira, acá tenemos otra bolsita, yo me enamoré de estas bolsas, profe, están muy lindas, fácil de elaborar, vamos a correr el carrusel un poquito ahí. Esta es otra figura, en este caso tenemos una ovejita, entonces ustedes pueden jugar con todo lo que... ¿Esta es una ovejita? Es una ovejita, sí. La idea de faccionar los animalitos es precisamente que nos demos cuenta que con el faccionado no solamente se hacen duendes, porque hay muchas personas que no gustan de los duendes, además porque hemos visto que lo que hacen al faccionar es hacer caras exageradas, narices grandes, entonces se vuelven muñecos tenebrosos. No, porque realmente yo tengo un hijo y él me dice, uy no mami, por favor no vas a traer eso tan horrible a la casa nunca. Entonces yo siempre, antes de empezar a hacer muñecos, pensé en eso, en que si a mi hijo le gusta, tal vez le va a gustar a mucha gente, porque es que hemos visto unos duendes, unas cosas. Entonces, ahora que estamos faccionando animales, así mismo hemos faccionado hace rato, ya venimos faccionando, ahorita les voy a mostrar nuestra renita. Las caritas las vamos a mostrar para que las vean. Exacto, todos los animalitos los podemos faccionar, hemos aprovechado esto y pues uno dice, bueno, y facciono la cara de un animal y ¿dónde la pongo? En este caso hicimos las bolsitas que son de pillamero, pero pues como te decía, también sirven para guardar las medias y es un detalle súper lindo para un cumpleaños y es algo muy práctico de elaborar, además que si quieres visitarnos y hacerlo con nosotras, te enseñamos a hacer paso a paso, te damos todos los materiales y te llevas tu proyecto terminado. Listo, saludos para Aceret Vargas, dice hola, buenos días, saludos desde el Estado de México. México la está saludando. Ay, qué lindas, muchas gracias. Un abrazo también para usted, Gladys Zambrano Rave dice, hola, buenos días, saludos desde Coconuco. Bendiciones, Coconuco, ¿dónde queda? Coconuco. Estamos mal de geografía. Bueno, algo así, no entiendo bien, pero bueno, ahí nos están enviando saludos todas nuestras televidentes, los que nos están viendo también a través de Facebook. Bueno, profe. Aquí voy a fijarlo. ¿Les vende el kit para que ellas mismas ensamblen el carrusel y todo? Claro que sí. Ahora, también aprovechen si desean, si no quiero, porque puede pasar que está lindo el carrusel, pero yo no lo quisiera para el carrusel, lo quisiera para hacer una casa, para poner a girar otro tipo de proyecto. Porque tengo una casita, porque tengo un muñeco. Entonces, tranquilas, lo encuentran en la tienda, nosotros se lo vendemos y tú lo vas a decorar como tú quieras. Mira, en este caso ya lo tengo acá y lo que voy a hacer es ubicarlo, le voy a poner los encajes y les voy a mostrar cómo lo podemos cuadrar con otro tipo de proyectos. Entonces, aquí ya nos va a dar y ya empezamos a girarlo. Ahí tenemos una muñeca, yo pensé que era una glotona. ¿Es una glotona? Es una mafalda. Una mafalda. Es una mafalda y la hemos trabajado con el tema del faccionado en seco. Es un afieltrado en seco, es súper lindo. Y si vemos, voy a tomarla. Ella no tiene ninguna costura en su carita. Y mira tan linda, nos da toda su facción. Entonces, puedes jugar. Vamos a dejar acá. Ahí está la muñeca. Es una mafalda. Muy parecida a una glotona también. Claro que sí. Las glotoncitas son así. ¿Cachetoncitas? Es cachetoncita como yo. Ahí está. Está diciendo silencio y concentrados con el programa. Sí. Miren qué bonita. Ahí la tienen pues para que ustedes vean que sí es que somos igual de cachetona y estamos de rojo. Ahí tienes para que te diviertas con la muñeca. Listo. La vamos a dejar acá para ahorita volverla a colocar en su puesto. Más adelante les vamos a mostrar otro tipo de caras faccionadas que nos trajo la profe el día de hoy. Para que ustedes pues tengan la oportunidad también de ir a aprender la técnica. La idea es que ustedes aprendan la técnica porque, profe, hay personas que quieren, aman esta técnica y otras dicen no me gusta. Eso es respetable también. Total. Porque hay personas que no les gustan. Más que, ¿sabes qué me ha pasado? Y eso ha sido una experiencia muy linda. Me pasó mucho en la convención. Entonces llegaban las señoras y me decían, ay, yo, ay, ¿qué técnica es esa? No, es faccionado. Ay, pero es que yo vi a la entrada unos faccionados, qué cosa tan fea, me da miedo. No, entonces ya quede enamorada, no, esto sí me gusta, voy a hacerlo. Entonces la idea es que ustedes aprendan y hagan sus propios diseños. Vamos a hacer proyectos súper lindos, delicados. Aprovechemos que es súper fácil hacerlo, está al alcance de todos y creemos proyectos que sean agradables. Sobre todo, la verdad, siempre he pensado que el mejor jurado son los niños. Sí, y ellos si no les gusta, de una vez van diciendo no menos. Dicen la verdad. Vamos a contestar una llamada. Perdón, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, señora Luzmila, ¿cómo están? Muy bien, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Con Lorena Ordóñez Cuellas. Lorena, por fin se pudo comunicar Lorena, ¿cómo me le va? Bien, sí, señora, ¿cómo estás? Bien, aquí aprendiendo este carrusel tan bonito el día de hoy, ¿qué tal le parece? Ay, sí, señora, muy bonito y llamamos para felicitar a la profesora y asumir por el buen programa. Tan linda, gracias. Muchísimas gracias, recuerde que les están dando hoy cuatro moldes, ¿manada? Seis moldes, vamos a regalar. Seis moldes del carrusel para que ustedes, pues, hay seis ganadoras para que los aprendan a hacer y por qué no, usted que es tan juiciosa, pues, tenga la oportunidad de venderlos muy bien. Ok, sí, señora, muchas gracias por la oportunidad y bendiciones para todos y para el programa. Bueno, Lorena, un abrazo, que esté muy bien. Gracias por llamar. Bien, listo. Profe, tenemos en la parte de atrás, ahí, creo que son, ¿no es un duende o si es un duende? Es un, es del mundo de los duendes, es un arlequín. Es un arlequín. Nuestro arlequín dorado, digamos que antes de lanzar el tema de los duendes hemos trabajado bastante en que tengan una carita agradable. Esa cara está linda, profe, porque dicen duende y la gente le da miedo. Claro, porque uno se imagina al monstruo y porque es lo que está como así, por ejemplo, entonces todos ven ya el duende de nariz gigante. No, la idea es que sea algo tierno, ¿no? Porque si investigamos en el mundo de las hadas, de los duendes, que hay muchas personas que les gusta el tema, se dan cuenta que no todos los duendes, ahí sí como el cuento, no es como lo pintan, realmente los duendes son seres lindos, no son miedosos, no todos los duendes son tenebrosos. Queda uno que le dicen que el duende se lo va a llevar, pues está pequeño. No, no, ese duende no lleva a nadie porque ya tiene mucho por allá, no va a llevar a nadie, pero para decorar. Profe, lo enseñan tal cual está ahí, o sea, salen con el proyecto así para la casa. Con el proyecto como lo ven, es una nueva técnica de faccionado, se llama fieltrado en seco, nos hemos venido trabajando en el taller y ha sido súper lindo, gusta muchísimo. O sea que son muy bonitos y les vamos a seguir mostrando más adelante para que ustedes se enamoren de esta técnica, porque de verdad, que me gusta porque lo que nos dice Ángela, es cierto, no son muñecos que asusten, porque a veces uno ve un muñeco con unas expresiones tan feas que dicen, no, el papá Noel lo dañaron con esa cara, no. Sí, sí, sí. Y me gusta muchísimo este tema de Ángel. Sí, la idea es como les decía hace un ratico, que los hagan agradables, agradables a la vista, no solo de nosotras que hacemos, porque cuando uno lo elabora uno dice, pues después de tanto esfuerzo lo veo hermoso, hermoso, pero las personas que no están como haciéndolo y eso sí nos pueden decir la verdad. Saludos para a Cered Varga, le manda saludos desde México, profe. Ay, qué linda, Cered. Están conectados allá. Muchas gracias. Lady Zambrano Rabe dice, hola, buenos días, los saludo desde Coconuco Bolívar, acá estamos hermosos las, hermosos y felicitaciones porque está muy bonito todo lo que está mostrando, profe. Ay, qué bonita, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar interesados en lo que hacemos, estamos felices de compartir con todos ustedes porque como les decíamos hace un momento, la idea es que aprendamos proyectos que no sean funcionales, que nos generen ingreso y sobre todo que sean fáciles de hacer, porque claramente pues hay muchas cosas que se pueden vender muy bien, pero pues como las elaboramos, necesito una máquina especial, no, esto es fácil, esto no tiene ciencia, no se necesita, puedes aprender la técnica más elaborada, no, son proyectos que empiezas a trabajar y los puedes desarrollar. Listo, vamos a contestar una llamada, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Sí, señora, ¿cómo me le va? Habla con Esperanza Jaime. Doña Esperanza, ¿de dónde le está llamando? Felicitamos por el programa, muy bonito. Muchísimas gracias, ahí tiene la profe que es la consentida al día de hoy para que le diga lo que quiera y le pregunte lo que quiera. Hola, que es tan bella persona porque ya la conocí y que si es que llegué tarde, si no me podían hacer el resumen de lo que hizo al principio, por favor. Claro que sí. Y que la felicito y que hace muy bonitos proyectos. Listo, muchísimas gracias por sus buenos deseos para nosotros y la invitamos a que todos los días usted esté de diez y media a once y media de la mañana conectada. Sí, señora. Tanto por Félix como por el canal. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Bueno, profesorita, cuando ya vamos terminando, les volvemos a recordar. Hacemos el resumen. El resumen de lo que se hizo. Claro que sí. Ya lo que se hizo acá fue forrar la base, ¿cierto? Sí. Que es sencillo. Lo que veíamos de acuerdo al molde, entonces lo que hacemos es, de acuerdo a los moldes de las piezas que cubren el parasol del carrusel, lo forramos intercalado por color, luego vamos a ponerle esta tapita que va a venir acá y ya la base. Entonces, la base la decoramos para cubrir el borde, porque pues es una base metálica, entonces para que no nos quede feita. Y ya hay. La base la consiguen también en la carrera 53, número 42 a 27 Sur. Carrera 53, número 42 a 27 Sur en el barrio Larquería. Ya estamos, nos están visitando de Cociendo con Victoria, que es el nombre del taller, ¿cierto? Sí, señora. Y la profesora, Ángela Ávila, para que ustedes pues tengan la oportunidad de comunicarse con ella. Claro que sí, allá los esperamos a todos. En este momento lo que voy a hacer es, tengo los renitos que son los apliques decorativos que le hemos puesto a nuestro carrusel. Listo, vamos a dejar ahí, no le de escuchar, vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa y ya regresamos. Dale. Casa Bella TV Atención, amiguitos, ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. Los esperamos, usted, amiguito, el clarito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss, los esperamos. Colcable Televisión Canal 6, aquí, Minutico Kiss y Chispín, los estamos esperando. En el 2018 llega a Canal 6 Comunidad al Día, un programa que estará más cerca de las problemáticas de su arte. Estaremos acompañando sus actividades y conoceremos las problemáticas que tienen en su sector. Denuncia. Respuestas que buscaremos en este nuevo espacio. Comunidad al Día. Hoy en día, la menopausia no debe ser motivo de preocupación o incapacidad para la mujer. Con el tratamiento de la menopausia que ayuda al control de síntomas, usted podrá aliviar irritabilidad, ansiedad, estrés, calores y sudoración nocturna. Pida ahora mismo su tratamiento que ayuda a ponerla en equilibrio. Solicítelo y reciba un excelente descuento. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida el tratamiento para la menopausia de Vital Farming, que sumado a un buen estilo de vida, ejercicio, consumo de frutas y verduras, dará los aportes para el fortalecimiento de su salud. 30% de descuento a las primeras 50 llamadas a nivel nacional. Tratamiento para la menopausia 100% natural y respaldado por la farmacia homeopática nivel 2 Vital Farming, la cual está encaminada a la elaboración y dispensación de productos homeopáticos como fórmulas magistrales y oficinales. Llame ya, facilítese la vida. Vigilado por la Secretaría de Salud. Regresa Pensamiento Libre. Hola, Caterine. ¿Cómo le va? Hola, Alfonso. Bien, gracias. Muy contenta de empezar este nuevo programa que tratará los hechos más importantes de Colombia y el mundo. Este programa de opinión. Lo primero que vamos a hacer es hablar de democracia, Caterine, porque la democracia es la que nos permite pensar, hablar, disentir de las otras personas e incluso de nosotros mismos. Claro que sí, también tendremos análisis político, social y cultural. No se lo pierdan todos los martes y los jueves a partir de las 8 de la mañana. Así que los esperamos en sus hogares. Muy amables, ya volvemos. Casa Bella TV Bueno, nosotros seguimos acá. Vamos a contestar una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Con Nubia. Nubia, ¿cómo me le va? Bien, sí señora. Nubia, ¿qué tal el proyecto del día de hoy? Hermoso. Todo lo que ella hace es muy bonita. Tan linda, muchas gracias. Tan bonita. Gracias por dedicar tu tiempo, por estar con nosotras y siempre que quieras trabajar con nosotras, bienvenida. Gracias. Y ahí podemos aprender todos un poquito. ¿Sí ha visto los proyectos que se han mostrado en el programa? ¿Sí? Las caritas y todo esto. Sí, le quería hacer una pregunta. Señora. ¿Las caranzos, en qué parte de la licra, en qué otro material se puede trabajar? Tú puedes faccionar todo lo que quieras. Nosotras faccionamos. De hecho, si te das cuenta, las caritas de las bolsitas que estábamos mostrando, las pijameros, son faccionadas. Y entonces están hechas en licra, en franela. También puedes faccionar peluche. Por ejemplo, tenemos nuestra renita que está atrás. Ya ahorita la vamos a compartir. Nuestra renita está hecha en peluche y la hemos faccionado. Entonces podemos faccionar todas las técnicas. La verdad que nos enfocamos nosotros con la franela. En este caso tenemos nuestra conejita pijamero. Está hermosa. Está hermosa en franela, pero el objetivo de que sea en franela es para maquillar sus ojitos. Entonces, para poder maquillar los ojos es importante que la tela sea lisa. Pero tú puedes faccionar las telas que quieras. Obviamente que se facilita más si fraccionamos franelas o telas que sean licradas de doble rebote. Eso permite que sea más fácil el faccionado. ¿Viste la abuelita que te enseñamos hace un momento, el costurero? Sí. Esa está en Yerzilón. En franela. En franela precisamente porque para que nos dé una expresión suavecita necesitamos que la tela nos permita moverla bien. Entonces necesitamos que sea una tela que tenga doble rebote. Es decir, que sea para ambas partes. O sea, que la puede trabajar en varios materiales. Sí, señorita. Ahí está la abuelita que está toda linda. Esa abuelita está preciosa. Y ustedes la pueden hacer para una mamá Noel. Ahorita para la temporada navideña una mamá Noel nos queda preciosa. Bueno, gracias por su respuesta. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo que dio la bendita. Gracias a ti por llamarnos. Que estén bien. Bueno, gracias. Que estén bien. Hasta luego. Profe, acá la están saludando. Dice Jackie Calle. Dice saludos desde Medellín, Antioquia. Tuve la oportunidad de conocerla en la feria y son súper queridas. Ay, qué bonita Jackie. Un saludo para ti. Gracias por estar con nosotros todo este tiempo porque pues sabemos que nos conocemos en un evento y como que a veces creemos que se nos olvida pues las personas que están allá al otro lado. Pero es súper lindo saber que ustedes están ahí pendientes de lo que hacemos y siguen aprendiendo con nosotras. Lucía Pani dice saludos desde Ecuador. Muy lindo todo lo que hace Profe Ángela. Y Cered Vargas me encanta su programa. También nos están saludando desde Perú. A ver si la encuentro que se me embolató. Bueno, ahorita la busco. Saludos para todas las personas que nos están viendo en México, en Perú, en Venezuela, en Chile también nos ven, Profe. Entonces, ahí tenemos la oportunidad de compartir las enseñanzas de nuestras invitadas con todos ustedes. Claro que sí. Súper lindo que nos puedan acompañar. Además que puedan seguir nuestro programa. Lo tenemos acá y aparte pues lo pueden tener en el Facebook, ¿verdad? Sí, en Facebook también está. Y lo pueden compartir y lo que van a hacer es aprovechar que el video va a estar ahí para que sea una clase con ustedes así no estemos cerca. Entonces, aprovechen que tenemos aquí el carrusel. Aquí voy poco a poco fijando los postes del carrusel para luego decorarlo. Entonces, acá hago lo mismo. Uy, voy a cortar una pieza. Allá a quien le cayó la piecita del poste del carrusel. Ahí, mientras se ubican los soportes, entonces nos vamos a contestar una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Listo. Seguimos acá. Omaira Banegas Cristancho le dice, hola, maravilloso programa. Felicitaciones a la Profe. Le mandan muchas felicitaciones. Adriana Sánchez Villamil, lindos proyectos. Luzmila, felicitaciones para ti y para la profesora. Ay, qué bonita. Saludos para todas ellas. Ahora sí vamos a contestar la llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Cómo está allá, Luzmila, con Omaira? Omaira, ¿cómo me le va? Hola. Hola, Omaira, ¿cómo va? Bien, señora, para participar en el programa. Listo, ahí tiene la prueba si le quiere decir algo. Pues, la he visto de felicitaciones programas, me parece maravilloso todo lo que hace, la felicidad. Y pues, va a seguir adelante, muy bonita es todo lo que hace. Y la espera para que vaya a aprender todo lo de las caras faccionadas, ¿no? Sí, señora, me encanta. Listo, Omaira, un abrazo, gracias por estar con nosotros, me alegra oírla después de mucho tiempo. Sí, señora. Sí, señora, un abrazo, que esté muy bien. Bueno, bendición. Hasta luego, que estés bien. Bueno, profe, acá le mandan saludos, espere que se me perdió la señora de Perú, me da a pesar que no la encuentro por acá, se me corrió ya. Bueno, ahorita la buscamos y le damos saludos, igual saludos para usted también, acá también se les quiere mucho, nos mandan saludos y que felicitándola, profe. Ay, qué bonita, muchísimas gracias. Yo estoy aquí fijando mis postes, que vamos paso a paso. Topa con paciencia. Exacto. Primero iniciamos con el poste central, esta parte la adelantamos un poquito y es que forramos el palito, pues el poste que hemos usado, como les decía en el principio, para los postes exteriores vamos a usar palo de pincho. Para el centro vamos a usar un palito de bolillo, no sugiero que palo de balso, porque el palo de balso tal vez sea muy frágil y no nos permita el soporte, pero necesitamos el bolillo, entonces lo forramos con la cinta, yo uso cinta camusada, que tenga un poquito de brillo, pero que pues que se vea muy bonito. Para que le dé más luz, como el carruselo. Exactamente. Saludos, profe. Acá dice Mireia Vargas Pedrosa, dice saludos desde Ibagué, siempre compro los materiales para mis proyectos con ustedes y son de muy buena calidad. Ay, muchísimas gracias, tan bonita. Esa es la idea, que ustedes tengan pues lo que trabajamos y pues la idea es que obviamente tengan la calidad y el precio pues justo para que podamos tener todo lo que necesitamos. Aquí voy a fijar nuevamente para hacer el otro postecito. Lo que dice la profe, las manualidades es de paciencia, cuando nosotros tomamos las manualidades, estas clases, nos relajamos muchísimo, entonces es bueno que tengan en cuenta eso, a veces nos toca, acá nos toca correr un poquito por tiempo, pero en el taller todo se hace con más calma. Claro que sí, y en casita también, la idea es que ustedes dediquen el tiempo que van a hacer esto y lo disfruten, porque la verdad se transmite lo que hay en nuestro corazón, en los muñecos. Entonces aprovecho para darle un saludo a Martica, que pues es nuestra compañera de batalla y está en, estamos en casita, está recuperándose, entonces pues nada, quiero darle un saludo, estoy contigo y te quiero muchísimo, entonces yo sé que todas nos conocen y saben que pues es una persona que trabaja con el corazón. Profe, ahí tenemos otro proyecto, la chica rubia, es un hada, es un hada, es súper linda, ha gustado muchísimo también, como les decía, la idea es que ustedes se dediquen en los detalles para que los proyectos al final muestren lo que ustedes están haciendo. Profe, me gusta mucho su técnica porque le da una expresión muy bonita. Sí, la idea es que nos fijemos en los detalles, como hemos dicho siempre, esfuérzate, mira, ahí también sale nuestra renita, que la hemos faccionado en peluche y tiene sus ojitos, entonces está helada y el peluche. Claro que sí, claro que sí, podemos faccionar y darles diferentes expresiones a nuestros muñecos. Vamos a contestar una llamada y dejamos que Ángela vaya ubicando los palitos de nuestro carrucel. Buenos días, ¿con quién hablamos? Con Juan, no voy a... ¿Cómo me le va? Bien, sí, señora. Ah, bueno. ¿Qué tal el tema del día de hoy? Bonito. Bonito, bueno, entonces anímese a ir a tomar las clases con nuestra invitada, le voy a dar la dirección, ¿le quiere decir algo Ángela? Que quiere que haga sus proyectos y que le quede más bonito. Bueno, muchísimas gracias, qué linda. Quedan muy bonitos. Listo, un abrazo, gracias por estar con nosotros, que esté bien. Hasta luego. Bueno, gracias. La dirección, les voy a recordar la dirección del taller Cosiendo con Victoria, queda en la carrera 53, número 42 a 27 Sur, en el barrio Lalkería. Estamos muy cerca del canal, ¿cierto? Sí, somos vecinas. Estamos vecinas ahí, entonces para que ustedes se comuniquen, 311-206-1061. 311, ahí aparece en pantalla, 311-206-1061. En ese teléfono les van a dar toda la información de las clases, los horarios, profesor, recordemos ahí mientras va trabajando, los horarios, los días que está. Ah, ¿trabaja los domingos? No, no porque tengo un combo en casa que no me permite salir los domingos. Ah, bueno. Entonces, el domingo es de los señores Sebastián y Victoria, mis hijos, pero de lunes a sábado los esperamos de 9 a 5, todos los días estamos ahí pendientes. Entonces, recuerden que pues programamos nuestros seminarios porque pues la idea es que no tengas que ir 10 veces a hacer un muñeco, sino que en un día, tú dedicas un día para desestresarte, para que nos contemos cositas y trabajemos desde el taller y crees tus diseños, aprendas la técnica y compartamos nuestras vidas. Entonces, aquí ya voy poco a poco, ahí vamos trabajando, vamos a poner a girar poco a poco nuestro carrusel y voy a ir alistando los productos. Ahí ya se está quedando quietecito, ¿cierto? Es que al comienzo toca tener paciencia. Ahí, los vamos acomodando, porque pues por los adornos hay que írselos acomodando de modo tal que nada frene al carrusel, para que nos gire. Y aquí me hace falta ajustarle la parte de la base, nos debe quedar, ahí ya está. Diana Milena Cierroniño le manda a decir, ¿con qué nombre consigo el cordón rojo de las bolsitas de la base del carrusel? Estos son millares, ¿cierto? Sí, pero lo pides como cordón pompón, así lo pides. Lo hay de muchos tamaños, por ejemplo, aquí si te voy a tomar la de Halloween, perdón, es una casita que llamamos el castillo de terror. Ahorita que se aproxima el Halloween, entonces aprovechemos y hacemos proyectos que este también es el cordón pompón. Entonces, el que encontramos en nuestro carrusel es un poquito más grande y el que le hemos puesto de decoración a nuestro castillo de terror es un poquito más tupidito. Eso es. Este también lo pueden elaborar los niños, ¿cierto? Claro que sí, porque es lo mismo, ¿no? Realmente ahí casi no aplicamos aguja y solo lo vamos a pegar, entonces no hay problema para los niños que se cansen y no quieran terminarlo. En este caso lo podemos hacer paso a paso con los niños. Está muy bonito también este proyecto y no da miedo, como decimos nosotros muchas veces, ¿no? Profe, se nos acabó el tiempo. Claro que sí, ya no puedes compartir más, pero aquí, exacto, yo me quedo aquí pegando los botoncitos para decorar nuestro carrusel, que al final lo vamos a terminar en casita para que ustedes lo tengan grabado, pues, así como tenemos esto. Entonces, ahí lo vamos viendo para que ustedes se den cuenta cómo terminamos. Entonces, espero que todas ustedes se animen a hacerlo, las espero en el taller y cuando quieras, por aquí volveremos con otros proyectos. Muchísimas gracias, Ángela, por haber estado con nosotros, también al taller, Cociendo con Victoria. Y con ustedes nos vemos mañana, si el señor lo permite, vamos a elaborar un proyecto muy bonito para que no se pierda nuestro programa. Recuerde que damos todos los días de lunes a viernes de 10 y media a 11 y media de la mañana. Muchísimas gracias y con ustedes, pues, nos vemos mañana. Chao, que estén muy bien, hasta luego.